La división de videojuegos de Sony ha experimentado su mejor trimestre financiero desde el lanzamiento de PlayStation 5, presumiendo de un gran aumento en las ventas de consolas y software first party. Como revelan los resultados financieros del tercer trimestre de 2022 de Sony, PS5 registró el mejor trimestre de ventas de su historia, con 7,1 millones de consolas vendidas durante los tres meses que, finalizaron el 31 de diciembre de 2022. Esto sitúa la consola en 12,8 millones de unidades vendidas durante el año fiscal 2022, y 32 millones de unidades enviadas desde su lanzamiento. Esto supone un aumento interanual del 34%, una cifra que demuestra que los problemas de suministro que una vez afectaron a la consola podrían haber quedado atrás. El éxito de PS5 ha hecho que Sony aumente su objetivo de ventas anuales de 18 a 19 millones. Los ingresos por ventas del segmento Game Network Services de Sony ascendieron un 53% interanual, mientras que el beneficio operativo se situó en 116 mil millones de yenes, lo que supone un incremento interanual del 25%. No solo se trata del mejor trimestre del año, sino de los mejores resultados trimestrales de toda la vida de PS5. Sony ha tenido buenas noticias similares más allá de las ventas de consolas. Sus ventas de 86,5 millones de videojuegos no alcanzaron los máximos del tercer trimestre del año pasado, 92,7 millones. Pero en el tercer trimestre de este año se produjo un aumento sustancial de las ventas de juegos First Party. De los 86,5 millones de juegos vendidos, 20,8 millones fueron First Party. De ellos, 11 millones correspondieron a God of War Ragnarok. PlayStation Plus ha registrado un ligero aumento de suscriptores. De 45,5 millones a 46,6 millones. Esto no le devuelve a su máximo de 48 millones de usuarios, pero los usuarios activos mensuales del servicio han crecido hasta los 112 millones. Los ingresos de PS Plus también han aumentado por segundo trimestre consecutivo, probablemente gracias a los suscriptores de planes de PS Plus de nivel superior. Ha sido, pues, un trimestre fuerte para PlayStation. Pero aunque parece que los problemas de suministro ya no supondrán un obstáculo para la consola, lo cierto es que le han impedido alcanzar las mismas cifras que su predecesora. En este mismo punto de su ciclo de vida, PlayStation 4 había vendido algo menos de 38 millones de unidades.